La historia urbana juega un papel importante en el debate contemporáneo sobre la importancia que las áreas urbanas y las ciudades tienen hoy frente a los estados y mucho más después de la explosión o la renovada explosión urbana que la humanidad ha vivido específicamente después de la década de 1970, teniendo en cuenta además que a lo largo de la última década, es decir, después del año 2007-2008, más del 50% de la humanidad vive en grandes áreas urbanas. Incluso algunos observadores se atreven a afirmar que para finales del siglo XXI algo así entre el 75 y el 80% de la población de la humanidad vivirá en áreas urbanas. Esto tiene un efecto importante y es que si bien es cierto que hay una disputa política, cultural, demográfica, que es contemporánea, gran parte de asuntos como las redes urbanas o la importancia de la ciudad frente a los estados, es un asunto que tiene profundas raíces históricas. Casi yo no podría terminar diciendo que las ciudades son permanentes en la historia, mientras que los estados son efímeros.